Si eres una de esas personas que piensa Yo visitaré las pirámides cuando sea mayor Tampoco es que vayan a desaparecer Piensa otra vez Aquí tienes 10 increíbles atracciones que ya no existen Conócelo antes de ir 1. Torre de Porcelana de Nanjing, China En la época medieval se consideraba una de las 7 maravillas del mundo Se construyó a base de bloques de porcelana Por el tercer emperador de la dinastía Ming en el siglo XV Y alcanzó una altura de 80 metros sobre la ribera sur del río Yangtze Durante unos 400 años Sin embargo, fue destruido la rebelión de Taiping en 1850 Para parar a los enemigos usándola como torre vigía 2. Cataratas de Guaira, Paraguay, Brasil Las cataratas de Guaira eran las cataratas más grandes del mundo Más de dos veces el tamaño de las del Niágara Sin embargo, en 1982 El gobierno decidió construir la mayor central hidroeléctrica del mundo E inundó las 7 cataratas Sumergiéndolas para siempre 3. Hipódromo de Nueva York El Hipódromo de Nueva York era el teatro más grande del mundo Con capacidad para 5.300 espectadores Una de las actuaciones más importantes fue la del musical de Harry Houdini y el Jumbo Fue reformado a cine, ópera y luego a recinto deportivo Hasta que finalmente acabó cerrando durante la Gran Depresión Para hacer sitio a un bloque de oficinas 4. Royal Opera House Orvaleta, Malta Fue diseñada por Edward Middleton Barry El arquitecto de la Royal Opera House de Londres en 1860 Pero un incendio destruyó su interior Y lo reconstruyeron cuatro años más tarde Sin embargo, lo volaron en pedazos en la Segunda Guerra Mundial 5. Estación original de Pensilvania, Nueva York La primera estación Penn de Nueva York Fue una obra de arte del estilo Bow Art Sin embargo, fue demolida para hacer hueco al Madison Square Garden Y a una estación más pequeña construida en 1963 6. Teatro Globe de Shakespeare, Londres El Globe fue construido en 1599 por la compañía de teatro de William Shakespeare Tristemente, un incendio lo destruyó durante una actuación de Enrique VIII en 1613 Fue reconstruido en sólo un año Pero en 1644, el Parlamento le puso fin a todos los teatros de Londres Y lo mandó demoler 7. La tumba de Jonás, Irak En 2014, la inestabilidad social provocó la destrucción de la mezquita más antigua de Mosul La cual se consideraba como el lugar de sepultura del profeta Jonás Así que ahora, tristemente, no queda nada que visitar allí 8. Disney River Country en Discovery Island, Florida Este fue el primer parque acuático de Walt Disney World Que estaba lleno de columpios, toboganes y rafting de aguas blancas Usaba filtración de agua del río para una mayor experiencia Sin embargo, se cerró para su mantenimiento anual y nunca volvió a abrir Se piensa que se debe a los parásitos mortales que podían sobrevivir al proceso de filtración 9. Baños de Sutro, San Francisco Este fue el segundo complejo de baños indoors del mundo Con 7 piscinas a diferentes temperaturas Bajó una enorme púpula Que podía albergar hasta 10.000 personas Y hasta tenía un museo de historia natural Como las piscinas eran de agua salada Se renovaban automáticamente al subir la marea Incluso Thomas Edison disfrutó de una visita allí Y grabó esto Sin embargo, era demasiado caro de mantener Y lo acabaron destruyendo más tarde 10. Glaciar Chacaltaya, Bolivia Este fue en su día la mayor atracción turística de Bolivia Sin embargo, debido al calentamiento global El glaciar ha estado sin hielo desde 2009 Era conocido como el puente de hielo Y era la estación de esquí más cercana al Ecuador Antes de cerrar indefinidamente en 2012 ¿Cuál de estas atracciones te gustaría haber visto? ¡Coméntalo abajo! ¡Gracias! ¡Gracias!